Hola, buenos días, luceritos míos. Mirad, vengo muy, muy acompañada. Hoy estoy loca de contenta porque vengo muy acompañada, como veis, con mis Barbies, mis Barbies modelos, mis princesas. Esta, mirad qué cara, mirad qué cosa más bonita. Esta se llama Sharon Esmeralda. Sharon Esmeralda, Sharon Esmeralda, mirad qué botas tiene. Qué cosa más bonita de Barbie. Es modelo. Es modelo de una revista en Berlín. Fue modelo durante un año en Berlín de una revista. De portada, mirad. Y ahora os diré por qué y quién son. Y esta preciosidad es Loisan Yadmin. Mirad qué cara. Son mis dos mulatitas. Mirad qué pelos. Mis mulatitas. Fijaos, qué curioso. Mirad qué tipos tienen. Si es que vamos, si es que son modelos. Si es que son modelos de revista. Fijaos que tengo 200 Barbies. Y son las dos únicas que son así negritas, morenitas, mulatas. Mirad. Pues estas dos chiquillas, Sharon Esmeralda y Loisan Yadmin, son las hijas de Pilar Callejón Ángel. La conoceréis porque es una suscriptora muy fiel para muchos canales. Están en Alemania. Algunas lo sabéis. Pues estas dos princesas son sus hijitas. ¿Eh? Sharon Esmeralda, vaya nombre que tienen. ¿Eh? Y Loisan Yadmin. Ahora os voy a decir de ellas. He hablado con ellas. No he visto chicas con estas edades. Que son muy jovencitas, son adolescentes. Que sean tan educadas. Encima hacen mucho deporte. Son muy estudiosas. Enseguida están acostadas para otro día a empezar el nuevo día con energía. Son dos divinidades. Tuve la ocasión y la suerte de oír sus voces. Su padre es americano. Ella no. Ella no. La mamá Pilar es española. Pero bueno. Hacen una familia divina. Me encantan. Pilar es la mejor persona de momento que he visto en mi vida. No sé por qué. Conozco a muchas personas buenas. A ver. Y sobre todo a vosotros, mis suscriptores, que sois súper formales, educados. Me encantáis todos. Pero no sé. He tenido una poca comunicación con Pilar. Pero es que se me pusieron las chicas a hablar. Nada, un poquito. Y es que me las como viva. Ay, qué cosa más bonita. Mi esmeralda. Y mi jazmín. No quiero. Bueno, esto no trafiere. Esto no mancha. Qué preciosidades, madre. Y yo que Dios solo me ha dado varones. Porque tengo, sí, muñecas. Niñas. Pero yo fui hija única. Soy hija única. Porque mis dos hermanos somos, claro, lógico, varones. No tuve hijas. Tengo tres hijos. Y tengo dos nietecitos, pero no tengo nietas. O sea que soy la única hembra de así de la familia. Bueno, luego ya mi sobrina, que la familia somos una piña. Mi sobrina tiene un gemelo y tiene niña y niño. Y estoy loquita con los dos. Lo mismo me da la niña que el niño. Pero por lo menos ya tenemos otra niña. Pues eso, que estoy loca con quizás, probablemente, segurísimo, que viajan a Alemania las dos princesas. Una para cada una. Pero es que vamos, que tienen unos tipos. Es que tienen unos ojos. Una mezcla de padre y madre. Tienen una cara. Qué muñecas son ellas. Preciosas. Y qué casualidad que hablando con ellas digo, ¿tengo yo dos mulatitas? Pues nada, pues yo ya las he bautizado. Ya me tengo aquí a mi esmeralda. Sharon Esmeralda, que vaya tela. Que nombres más divinos. De artistas, de modelos. Y luego tengo aquí a Loisan Yarmín. Su papá se llama Samuel. Y es negrito, negro. Es un tiaco. Es americano. Pero es muy guapo el hombre. Es muy majo. Bueno, pues quería yo presentar, a ver si se me queda de pie. Voy a tener que poner aquí a mi esmeralda. Metida aquí, así, para que no se me caiga. Porque aunque se tiene, pero ahora voy a enseñar una poquita compra. La voy a meter así. Pues estas se las voy a regalar yo a mis dos modelos. A mis dos princesas. Porque es que sí que son dos princesas. Y la madre, la reina. Mirad qué cara tan linda. Estas muñecas ya no se ven. Estas son de colección. Son muy difíciles de encontrar. ¿Quién es coleccionista ya las tiene? Son del 66. Son articuladas totalmente de cuerpo, de piernas, de rodillas. Las rodillas también. ¿Veis? Son dos princesas. Pues como mi Yadmin y mi esmeralda. Bueno, a ver si así podemos enseñar que se os vea también a vosotras. Es que me las como. Es que me las como. Es que me las como vivas. Porque son una divinidad. Las quiero. Es que lo que os dije un día en un vídeo. ¿Cómo se puede querer? ¿Cómo se puede querer a personas que no conocen? Solo por su manera de ser, por su corazón. Bueno, Pilar, cariño, besos que te quiero mucho. Y a las niñas también. Mirad, he ido a hacer una pequeñita compra porque quisiera ir mañana a Lelecler. Porque Lelecler, por lo visto, hace mucho que no voy. Solo he ido una vez desde que lo pusieron. Lo pusieron que es muy hermoso, muy grande. Y no hace mucho. Ahora dos años y pico, por ahí o tres. Y he ido solo una vez. Me parece que fue las navidades pasadas, no las otras. Te rifaban un coche, comprando. Te daban unas etiquetas que tenías que echar dentro del coche precisamente. Pero bueno, eso era miles de personas y millones de personas. Y eso le tocó, aquí le tocó. Mirad, ha sido 15,7. Ha sido muy poquito, lo que os voy a enseñar. Pero bueno, estoy muy contenta. Mañana iremos a comprar. Estoy muy contenta porque tengo a mis dos princesas al lado. ¿Veis qué bonitas son? Cómo las quiero. No sé, se me han quedado... Esas voces tan bonitas se me han quedado metidas en el cerebro. Es que son dos princesas. Y no hay más. Ya no hablo más de ellas. Las tengo aquí a mi lado. Mira, parece que me están mirando y riendo. Sé qué bonitas. Es mi... Mi Yasmín. Tienen unas caras. He visto algunas fotos. Tienen unos cuerpos. Mira, qué cuerpos tienen. Claro, lógico. Así que en Berlín las cogieron. Fueron a un casting y las cogieron para... Parece que estuvo... Estuvieron un año de modelo, de portada, de revista. Bueno, vamos a ver. He estado hoy, como os digo, en el Mercadona. Y me he gastado 15,7. Muy poquito porque ya os digo que quiero ir a casa. Cargar a la Lecler. He cogido, como tengo dos botellas de leche entera, he cogido solo una de estas para apañarme. Por eso veis que me he gastado poquito. Huevos, por si esta noche hago una tortilla. Mirad. L. Ya me he enseñado el tiki. Ahora os lo paso otra vez. Aunque ya estáis a tardar de ir a comprar al Mercadona, ya todos sabéis todo lo que vale todo. Mirad. 2,95 para esta noche. A ver si lo enseño bien. Porque es que yo no lo veo. 2,95. Y trae 5 chuletitas de aguja. Chuletas de aguja. Y trae 5, pero tienen muy buena pinta. He comprado, que no se me pase a mí mi pan. Que no tenía ya ni brujito. Ni brujo pan tenía. Guardado en el halcón. He comprado este par de 3. 1,30 que vale. Y esta me hace que 42, 43 céntimos. No lo sé. He traído una suelta. ¿Veis? Están aquí en el bolso. He comprado porque tengo, me gusta hacer, tengo un bote de corazones de alcachofas. Y para mi marido, con un ajito, así sofritito, me gusta echarle la mitad, porque trae mucho. Trae dos paquetes esto, de jamoncito, picadito. Pero trae mucho uno. Para una persona sola, pues le echo a la mitad. He comprado también, porque luego haré unos paninis. A ver si los grabo, que es lo que cenamos a veces mis hijos y yo. Y tengo salsa de esta. Pero pone picante y digo, vaya, si pica mucho. A mí me da igual, porque a mí, pero por ellos, a mí me encanta el picante. Y he comprado esta. No, la otra es salsa brava. Y no pica, pone salsa brava. El sabor, que sabéis que tiene la salsa brava. Pero esta es barbacoa. Y el otro día cogí otra de esta, pero ponía debajo picante. Y la tengo enterita, no la hemos probado. Y para los paninis ya os enseñaré cómo lo hago. Mirad. He comprado una, un par de seis latitas de atún. En aceite claro, de girasol. Que cebollas no tenía. Ay, con mis niñas aquí. Y he comprado una red de cinco, muy hermosas. Están muy enteritas. Y ya está. Y esto, tomate frito, que siempre tengo muchísimo. No me puede faltar para guisar, para todo, para todo. Sabéis que se usa mucho. Y tenía solo dos de estos, dos paquetitos. Y digo, voy a por un par de tres también. Me lo llevaba todo apuntado. Porque ¿sabéis qué pasa? Que como no apunte las cosas, estamos haciendo, cuando se hace una lista para ir a comprar, lo que estamos haciendo es vago el cerebro. Porque yo muchas veces llevo una lista grande. Y sí, al principio cuando entro a la tienda, sé, lo tengo aquí todo lo que he apuntado. Pero al final tengo que mirar, digo, a ver si me dejo algo. Y sí, siempre te dejas algo. Por eso tienes que estar mirando. Porque, oye, tampoco somos, tenemos un chip en la cabeza, pero tampoco somos humanos y se nos olvidan las cosas. Bueno, pues esa era la compra. Tengo aquí el carrito. Bueno, pues nada, que aquí estoy tan contenta con mi esmeralda y mi jazmín. Y punto. Pilar, te quiero tanto. Y eso, nada, que os grabaré un vídeo a ver si os grabo los paninis haciéndolo, que nos gusta mucho últimamente. Porque ¿sabéis qué pasa? Que muchas veces dices, bueno, y voy a hacer esto para cenar y tal. Pues es que a mí no me apetece. Y a lo mejor tienes pan del otro día, duro, aunque sea blando. Entonces, coges, abres la barra o el bollo, los pones y haces unos paninis. Que tienes una cena deliciosa y encima aprovechas el pan. Cuando lo hagas, lo voy a grabar. Vale, corazones, son las once y media justitas de la mañana y de hoy martes. Y nada, que os quiero mucho. Gracias por los comentarios. Muchas gracias a los nuevos suscriptores y suscriptoras. No sé cómo ponerme en contacto con vosotras porque algunas no tenéis canal. Y pone nueva suscriptora, es fulanita y tal, ¿no? O tiene nombre de la persona. Y yo para mis adentro digo, ¿cuánto se la agradezco? Así es que ahora, aquí en este vídeo, os lo agradezco. Muchas gracias por apoyarme. Vamos subiendo, cada vez somos más y voy a hacer un sorteo a los mil y nos queda muy poquito. Os quiero, os amo. Hasta el próximo vídeo, luceros, que creo que será pronto.